El Hotel Emanoyi Bogotá alberga un centro de fitness y un restaurante y ofrece habitaciones con conexión wifi gratuita y televisión portable en Bogotá. También hay aparcamiento gratuito. El parque de la 93 se encuentra a 2,2 kilómetros. Las habitaciones del Emanoyi Bogotá presentan una decoración en tonos suaves. El baño es privado. Todos los días se sirve un desayuno americano. El restaurante propone platos de cocina internacional. El bar ofrece cócteles y bebidas. Entre las instalaciones del hotel, cabe destacar un gimnasio y un baño turco. El Hotel Emanoyi Bogotá está situado a 15,8 kilómetros del aeropuerto El Dorado y a 2,7 kilómetros del centro comercial Santa Bárbara. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta, ingresando a hoteles en tv.com El Hotel Emanoyi Bogotá está en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal. El Hotel Emanoyi Bogotá está en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal. Gracias.